No hay voluntad política del gobierno federal apoyar al campo quintanarroense, aun cuando se requiere de tecnificación para el campo, han sido nulos los apoyos que se otorgan al sector campesino, señala el presidente de la Confederación Nacional Campesina en Quintana Roo. Hoy más que nunca el campo requiere de tecnificación, y a la vez de tecnificación se requiere sobre todo tener los implementos necesarios para que pueda en un momento dado tener producción y llueva o no llueva, dadas las mismas inclemencias del tiempo, pues hoy más que nunca se requiere la tecnificación, pero para que exista la tecnificación también se requiere el apoyo y la voluntad política del gobierno federal. Pérez Díaz sugirió que las autoridades federales deberían agilizar los recursos para el campo quintanarroense, ya que está teniendo un grave retraso en la producción, es por ello las quejas constantes de los campesinos que no han recibido ningún tipo de apoyo. Para Notificación, Paulina Gutiérrez.